FETRO quiere hacer reforma a la salud vía emergencia. Ya está listo el decreto de emergencia económica, social y ambiental en La Guajira. Tendrá vigencia de 30 días para atender la crisis. El presidente Gustavo FETRO no quiere dejar morir su polémica reforma a la salud y desde Maicao, La Guajira anunció que para hacerle frente a la emergencia económica de esa región, está listo el decreto para implementar las bases del proyecto que quedó en cuidados intensivos en el Congreso. Haremos una reforma a la salud con decretos de emergencia para La Guajira, aseguró el mandatario. Desde esa zona del país se registran los más altos índices de desnutrición y mortalidad infantil. FETRO ha estado gobernando en los últimos días y tuvo un consejo de ministros extraordinario para optimar detalles de los decretos que regularán dicha emergencia. En ese sentido, se concluyó que el objeto será entregar facultades de contratación directa al Ministerio de Salud, la Administración de los Recursos del Sistema General de la Salud Social en Salud, AERES, el Instituto Nacional de Salud, INC, y otras autoridades para que contraten directamente cualquier tipo de bien o servicio requerido para superar la emergencia en esa región del país. De acuerdo con el presidente Petro, es la misma reforma a la salud que ya se ha presentado en el Congreso, pero con el margen y la propuesta de aplicarse primero en toda La Guajira. A eso se le suma la ya conocida propuesta de querer ampliar toda la red hospitalaria en el territorio. Así las cosas, esta reforma planea configurar en todo el territorio de La Guajira los distritos de Salud, para 800.000 familias con equipos médicos que visitarán cada ranchería, barrio, familia y zona vereal, llevando vacunas y condiciones en el territorio. Adicionalmente, Petro explicó que tanto la red hospitalaria como las aseguradoras van a comenzar a incrementar la fase de atención primaria a través de los conocidos CAPS, que tanto se mencionan en la reforma. Estos van a estar ubicados cerca de las rancherías con un fin de atender de manera oportuna las enfermedades y la desnutrición que es lo que más azota a esa región del país. Para ello, esperan entonces desarrollar la base del proyecto que habla sobre la predicción y la prevención. El presidente hizo énfasis en que para poder cumplir esta idea, se debe trabajar malcomunadamente con el Ministerio de Educación y crear la Universidad Guayú. Al final serían 300 médicos y 600 enfermeras, más lo que ya están dentro de los hospitales los que se necesitarían para llevar a cabo la iniciativa. Por eso, Petro dijo que se convocará a todas las facultades de Medicina de Colombia para que en los cursos rurales los estudiantes de las diferentes carreras en salud puedan hacer parte del proyecto y ayuden a completar el personal que se necesita para que esto se haga realidad. Finalmente, el mandatario explicó que se organizará un modelo en donde tenga presencia la medicina ancestral junto con la medicina convencional. Para ello, se trabajará de la mano del Ministerio de Salud y las autoridades tradicionales indígenas. Las otras iniciativas. Otro de los objetivos a los que apunta Petro es tratar el tema de la provisión de agua en el territorio y prometió crear el Instituto de Agua de La Guajira para prevenir y mitigar una posible calamidad pública que podría suceder como consecuencia de la crisis climática y el mal uso del agua en el territorio. Esta entidad contaría además con los recursos para construir las plantas desalinizadoras más grandes de Colombia. Arreglón seguido dijo que habrá una flota de vehículos para llevar agua potable hasta el último rincón de la Guajira de manera gratuita que saldrá de la reserva de rancherías y de donde haya disponibilidad de ese recurso vital.